Me lo llevaron a mi marido a la rueda de reconocimiento por un supuesto asalto que él no lo ha cometido, él trabaja. Tiene cuatro niños que mantiene, un hermano menor de edad y encima estoy embarazada. Yo quiero que el fiscal averigüe bien, Víctor Figueroa, él tiene la causa. Él el miércoles, a todos los más bienes, la fiscalía no le dijeron nada, esto ha sido todo de repente. Esta es una volteada de la brigada de investigación, porque ellos son los únicos que nos persiguen, que ya nos tenemos cansados, va y me rompe la casa, todo como si fuese que no me cuestan las cosas, nosotros se sacrificamos. ¿Y por qué cree usted que los persigue la policía? Y porque los persigue, se pierde un alfiler, somos nosotros, asillanamiento de nosotros, lo único somos nosotros, los gordillos, los gordillos nada más. ¿Por qué portadores de rostro, por eso los persiguen? No sé, porque él no tiene antecedentes, ni de chobo, ni por asalto, él no tiene antecedentes. Yo quiero que el fiscal averigüe en el barrio la clase de persona que es él, yo quiero que averigüe. ¿Lo han golpeado a su marido? La última vez lo llevaron, él fue a preguntar por un sobrino de él por qué lo habían detenido, y resulta que me voy yo, estaba todo inflado, yo hice la denuncia acá en la fiscalía y todo, pero no me llevaron el apunte. ¿Destuvieron a su sobrino también y después a su marido? No, pero esto ha sido ya hace como dos o tres meses atrás, lo de ahora es recién, recién se enteramos de esto, nosotros vinimos a preguntar porque no habían ido a la comisaría de investigación a decirnos que ya tenía orden de detención, él y vinimos a preguntar y nos damos, que es por un supuesto asalto. ¿Qué le habría cometido? ¿Le dieron pruebas a algo? No, no tiene ninguna prueba, yo no sé, y ahora lo iban a llevar ya a la brigada de investigación a hacer una rueda de reconocimiento.